El Centro de Gestión CG es un sistema de trabajo orientado a fortalecer la vinculación de la estrategia de gobierno con la acción ejecutiva cotidiana de la autoridad, mejorando el funcionamiento y efectividad de los equipos ejecutivos o gabinetes, aumentando la proactividad, coordinación y uso oportuno de la información en relación con 1. El registro, evaluación y gestión de las solicitudes que recibe su despacho. 2. La programación y gestión de su agenda diaria. 3. La programación y gestión de los compromisos e instrucciones derivadas de su competencia o gestión cotidiana. El Centro de Gestión estructura una red de trabajo en la cual se organiza de manera sistémica un proceso de trabajo para el antes, durante y después de la acción ejecutiva de la autoridad de gobierno. En el antes, se propone un conjunto de rutinas de trabajo para asegurar que la estrategia sea parte de la agenda sin descuidar el tratamiento eficaz de las inevitables emergencias. Es en esta parte del proceso de trabajo que se realiza el registro y clasificación de las solicitudes, la aceptación o derivación de estas. Se desarrollan semanalmente las reuniones del comité de agenda que finalizan en una propuesta de actividades con recomendaciones concretas para la autoridad en sinergia con la estrategia de gobierno, la coyuntura político-mediática y las demandas recibidas, a fin de facilitar el momento de la toma de decisión sobre la programación de su agenda y la asignación de tareas técnicas, logísticas y la preparación de insumos requeridos. En el durante, se propone asegurar el tratamiento de todos los aspectos sustantivos a través del consumo de una ficha técnica que sirve a la autoridad de pauta temática y además es el momento donde se anotan de manera regular todos los acuerdos y compromisos asumidos en el desarrollo de la actividad. En el después, se realiza el cierre de la actividad, acta, y se convierten los compromisos asumidos en tareas concretas que se programan y monitorean a través del sistema para su control y cumplimiento. De esta manera, hemos conocido el alcance y proceso de trabajo del Centro de Gestión, un producto del PNUD CIGOV dirigido a los centros de gobierno y que permite pasar de la estrategia a la operación. Ciertos de Gestión, un grupo de administración. DEL PNUD CIGOV